Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Marco Zorzo, soy representante de la empresa Tecnoeca en Centro y Sudamérica de los Hornos. Tecnoeca es una empresa que tiene 40 años de historia en la producción de hornos. Vendemos en más de 120 países en el mundo. Estamos aquí en la Feria Exporé para presentar nuestra nueva relación de distribución en el mercado de Costa Rica con la empresa Equipo Sabé. Lo que podemos ofrecer y traer aquí en el mercado son varias categorías distintas de horno. Podemos empezar de hornos pequeños que llamamos de una categoría que se llama Snack, que son para pequeños negocios, pequeños bares, pequeños puntos calientes. Subiendo de nivel para panadería y pastelería industriales, tenemos otros niveles de hornos que pueden ser eléctricos, como este horno aquí de cuatro bandecas, o hornos de gas, como este que podemos mirar al lado izquierdo, seis bandecas, horno de gas a control manual, o incluso tenemos una posibilidad más tecnológica, que es este horno de aquí, siempre de seis bandecas de gas a control electrónico. Lo mejor que podemos ofrecer, que es lo más tecnológico que se puede encontrar en este sentido, en este mundo de la tecnología del horno, de los hornos, son los hornos Millennial, los hornos de la nueva tecnología. Para hablar de estos hornos, le paso la palabra a nuestro chef ejecutivo, chef Juan Pablo Arullo, José Pablo Arullo, perdón, que os va a explicar todo lo que pueden hacer con este horno súper tecnológico. Gracias, gracias Marco. Y bueno, como lo decía Marco, yo soy el chef ejecutivo de la empresa Equipos AVE, desde que introducimos los hornos al país, y podemos hacernos para acá para irlos viendo. Ha sido todo un placer poder trabajar con estos hornos combi, son hornos totalmente tecnológicos, este es un horno digital, pero si nos hacemos para acá ya podemos encontrar este horno con toda una pantalla ya Toast Cream, en la cual podemos grabar nuestras recetas, son hornos combi, con una tecnología nueva, con un sistema de humedad que introduce vapor y que saca vapor, y esta marca ECA, Tecnedoica, que viene introducida por Equipos AVE, pues nos trae lo último en tecnología. Podemos desde cocinar arroz hasta las carnes más deliciosas y más ricas en estos hornos. Podemos hacer cocciones de soup meat, de cocción, por ejemplo, al vacío, todo eso lo podemos hacer acá en estos hornos que ha traído Equipos AVE y que estamos nosotros trayendo aquí a la Exporte para que todos los conozcan.